Se vienen los festejos por el carnaval que ya están cumpliendo una sexta edición formal a través del organismo madre, que acá en este caso está representado por tres murgueros destacados y lo sintetizo en el nombre de Guillermo Tellarini. Pero esto digo que es sexta edición y que agrega un valor más fuerte porque lo queremos hacer en el centro. Y cuando decimos el centro no es la expresión como fueron en años anteriores en una de las calles cercanas al centro, sino precisamente frente al mismo edificio del municipio. Esto es el rasgo característico de este año, más allá de que es una actividad que hace alrededor de 20, 22 años que se viene desarrollando silenciosamente y que me parece que tiene que tener el marco apropiado. Se va a hacer en distintos barrios de la ciudad y localidades de la ciudad y como dije, bueno, en la fecha central vamos a tener la ocasión de disfrutarlo frente a la plaza Rivadavia y frente al edificio municipal. Los horarios están definidos, se arranca generalmente a las 17 horas. En el caso del centro, 17 horas. Y en los barrios también tienen las modalidades. Nosotros les vamos a pasar después a hacer la enumeración ahora de los horarios y lugares puede ser hasta confuso. Pero sí está, digamos, estratégicamente pensado para que todos los barrios puedan tener cercanos un festejo de estas características. ¿Están contentos con el posicionamiento que han logrado las diferentes murgas que vienen trabajando hace muchísimos años? Sí, la verdad que sí, porque de a poquito hemos ido creciendo en la ciudad y hemos logrado tener un circuito de corzos barriales. Además, corzo central, donde es el lugar primordial para la expresión de nuestras murgas, de nuestras agrupaciones y de otras agrupaciones de carnaval. Y además también que esto sea partícipe en la recuperación de esta fiesta. ¿Cómo murgueros? ¿Qué le ven de favorable volver al centro? Nosotros tenemos los corzos barriales, que son los que nos han sostenido con el tiempo. El poder venir al centro es que lo vea un gran número de personas que no se acercan a los barrios. Ese es uno de los motivos y traerlo a la ciudad también. ¿Sigue siendo en la murga un centro de captación para los jóvenes que no encuentran algún lugar en donde establecerse, en donde desarrollarse? Es un espacio abierto no solo para jóvenes. O sea, nuestras murgas son familiares, vienen por lo general, te lo atraviesa a toda la familia. En nuestras murgas debemos tener abuelos, padres y nietos. Es algo familiar, hacemos viajes por distintos puntos de la Argentina, en encuentros murgueros, muchas cosas y actividades que involucran a toda la familia.